siguiendo con el mes del suscriptor tenemos la sugerencia de juanqui, el cual nos pide que hablemos sobre un fósil viviente, las tuataras, les recuerdo a todos que voten en el link que está en la descripción del vídeo y que me manden sus sugerencias, así que vamos al vídeo. la mayoría de los reptiles comparten ciertos rasgos con sus antepasados, que datan de hace millones de años, pero han cambiado con el tiempo hasta el punto de ser física y genéticamente diferentes, pero en el caso de la tuatara, los cambios son mínimos, estando emparentados estrechamente con sus ancestros, lo que permite especular cómo eran estos ancestros antes de su extinción, además los rinocéfalos vivieron mucho antes de la aparición de los grandes dinosaurios. las tuataras solamente se localizan en las islas aledañas de nueva zelanda, pero antes estaban extendidas en la isla del norte del país, donde se les llevó a su extinción en la época de la conquista, quedando recluidas aproximadamente en 30 islas de la circunferencia de esta gran isla. son los únicos exponentes vivos de su propio género, su propia familia e inclusive su orden, los rinocéfalos, los cuales se estima han habitado desde la era mesozoica, y en la actualidad existen 2 subespecies que están restringidas a estas islas, pero el uso de la segunda subespecie se encuentra actualmente en desuso. estos saurios modernos miden unos 60 centímetros hasta 70, contando su cola, y llegando a un peso de 400 gramos hasta 1 kilo, con la cabeza grande con dientes implantados a lo largo de los bordes de su mandíbula, si con pequeños dientes afilados que le permiten arrancar cachos de carne de sus presas. son de color gris, verde oliva o algunos de color rojo ladrillo, que les confiere un camuflaje en su entorno, con una fila de escamas puntiagudas que recorren el dorso de su espalda desde la nuca hasta la punta de la cola, con sus extremidades robustas y con 5 dedos en cada pata, unidos parcialmente por una membrana interdigital, las cuales terminan en uñas afiladas y fuertes. esto les permite escalar y cavar hoyos en la tierra, que utilizan como madrigueras para protegerse. sus escamas de la parte inferior son mayores y están dispuestas de forma uniforme, mientras que las del dorso presentan escamas granulares, entremezcladas con tubérculos, pero comparten una característica con otros lagartos. esta especie utiliza su cola con diferentes propósitos, pueden dar latigazos con ella y cuando llegan a sujetarla de ella, proceden a la autonomía caudal, esto quiere decir que se les desprende y persiste el movimiento para atraer la atención del depredador, carecen de oído externo y su cráneo es de diápsido, esto es un rasgo que presentan muchos animales, como también los grandes dinosaurios, y esta característica es la de tener dos bóvedas craneales localizadas en las fosas temporales y esto le permite al cráneo ser mucho menos pesado. para muchas personas, sobre todo los que se dedican a fauna silvestre, la característica más interesante es la presencia de un tercer ojo u ojo pineal, que lo presentan muchos fósiles vertebrados, inclusive reptiles y anfibios, y no es exclusivo de los rincocefalos, pero en esta especie se encuentra muy desarrollado, este no es un órgano visual, sino que está especializado en la fotorrecepción, que le permite la regulación de la ritmicia cardíaca, la producción de hormonas y para la termorregulación, esto para crecer, para activar el metabolismo y otras funciones, una característica de los animales poiquilotermos, que depende directamente de la cantidad de luz solar que reciba. cuando están en desarrollo fetal, este ojo es visible, y con el tiempo se tapa con la piel de este reptil, y aunque pareciera que mientras más grande es este órgano, más rápido va a ser todo lo que sucede en este animal, sucede completamente a la inversa. su crecimiento y metabolismo es muy lento en este animal, esto hace que este reptil se alimente mucho más lento que otros reptiles de su tamaño, y su reproducción también lo es. entran a la madurez sexual de los 10 a los 20 años, siendo más comunes a los 12 años, y las hembras se difieren de los machos al ser más pequeñas, si como sucede en muchos reptiles que para sexarlos es necesario hacerles una laparoscopia, por lo que necesita uno manipularlos, o puedes determinarlo a partir de su comportamiento, esto si tienes mucho tiempo libre. forman grupos donde el macho se reproduce con un grupo de hembras en su territorio, que puede ser de 11 a 50 metros cuadrados, normalmente en la noche es donde ocurre la copula, a finales del verano de esta región, a principios de primavera la hembra excava una madriguera en el suelo, normalmente situándolos cerca de los bordes de los acantilados, donde ovocitaran de 5 a 7 huevos que pasaran por un periodo de incubación de 12 a 16 meses, donde el sexo de las crías está determinado por la temperatura del ambiente, las hembras se reproducen cada 2 años, y las crías rompen el cascarón con un diente especializado para este propósito, localizado encima de la boca, que desaparece conforme van creciendo, además mientras se incuban ninguno de los padres cuida de ellos, y mucho menos después de la eclosión, llegando a un promedio de vida de 70 años como mínimo, ya sea en cautiverio o en vida silvestre, y existen reportes de machos de más de 100 años que aún se pueden reproducir. su alta longevidad se piensa que se origina a partir de su lento metabolismo y baja temperatura del cuerpo, capaces de resistir temperaturas de menos de 9 grados centígrados, esto les permite mantener un ciclo reproductivo sano y una larga vida, debido a sus efectos sobre el ritmo cardíaco y metabolismo, son principalmente nocturnas y en el día pasan el mayor tiempo en las madrigueras o en rocas tomando el sol, en las noches buscan su alimento, siendo carnívoros e insectívoros, comiendo todo lo que puedan atrapar, como huevos de algunas aves marinas, pero también prefiriendo comer guetas, que son insectos muy similares a los grillos que llegan a medir 10 centímetros o más. son depredados por algunos animales, el principal son las ratas que fueron introducidas y estas acabaron en gran medida con su población, pero al localizarse en islas aisladas, sus depredadores naturales son aves, como el halcón neozelandés, que los atacan cuando toman el sol o el aguilucho lagunero del pacífico, que migra a otras islas de la cercanía como australia, pero la presencia del ser humano en su hábitat mermo en gran medida su existencia en estas islas, sobre todo en la isla del norte de nueva zelanda. esta especie se encuentra en el estado de vulnerable, con una población concila entre 60 mil individuos aproximadamente, como sucede con otras especies en este país, pero con esfuerzo, estudio, dedicación y legislación, las poblaciones de estas especies se están recuperando. aunque se dice que una amenaza es el calentamiento global, esto porque incentivara que mucha descendencia de los reptiles y anfibios, nazcan con un mayor número de un solo sexo. un aspecto positivo que presentan las tuátaras para los pobladores, es la investigación y la financiación de los científicos para esta especie y su entorno, uno de los reptiles más antiguos vivientes del planeta, con un metabolismo lento, habitante de una de las regiones con un ecosistema muy diverso y fascinante, donde se suma la tuátara a todos ellos. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuál es la función del monito del monte? y se encontraba en el minuto 4.38 y fue respondida por pixel ghost trick, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de recordarles que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.